Hola a todos y hola a todas, bienvenidos, bienvenidas hasta un nuevo vídeo de noticias, aquí en Habitantes TV. Hoy os vamos a hacer un recopilatorio sobre todos los rumores, sobre todas las filtraciones que han ido surgiendo a lo largo de todos estos últimos meses sobre el Samsung Galaxy S7. Sin duda, este nuevo smartphone se convertirá en el buque insignia de Samsung. Y también comentaros que este es uno de los smartphones más esperados de este año 2016. Pues aquí, en este vídeo, os vamos a comentar los últimos rumores, las últimas filtraciones sobre el Samsung Galaxy S7. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar hablando de lo más seguro. El nuevo Samsung Galaxy S7 traería la última versión de Android instalada, que sería, de momento, la versión más extendida, es el Android 6.0, pues esa sería la versión que traería instalada e instalado en su smartphone, el nuevo Samsung Galaxy S7. Por otra parte, y ahora hablando de hardware, traería el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 820. Es un procesador de última generación que le aportará más fluidez, más estabilidad y, sobre todo, más capacidad de procesamiento al nuevo Samsung Galaxy S7. Por otra parte, traería 4 GB de memoria RAM. Como veis, una gran capacidad de memoria RAM que le aportaría, junto al procesador Snapdragon 820, le aportaría mucha más velocidad y también mucha más fluidez al smartphone. Como os dije, 4 GB de memoria RAM. Y se posicionaría así en uno de los smartphones con más RAM del mercado actualmente. Como dato también muy importante, vamos a hablar de la pantalla. La pantalla C estaría entre los 5,1 pulgadas de pantalla y los 5,7 pulgadas de pantalla. Como veis, una pantalla muy pero que muy grande para cubrir las necesidades del usuario. En ambos casos, tanto en el caso de 5,1 pulgadas como en el caso de 5,7 pulgadas, sería una gran pantalla. Yo creo que, sin duda, la pantalla sería uno de los aspectos más positivos del Samsung Galaxy S7 porque traería una resolución muy pero que muy buena de pantalla. Lo que nos aportaría es poder llegar a ver las imágenes, poder llegar a ver aplicaciones e incluso poder llegar a jugar a juegos en nuestro smartphone a una gran calidad de pantalla. Porque, como os dije, una pantalla grande de 5,1 pulgadas o de 5,7 pulgadas, pero también traería una gran resolución de pantalla. También, como dato muy importante, la cámara trasera sería, según los últimos rumores, de 16 megapíxeles. Como veis, una gran cámara trasera que nos permitiría sacar imágenes con una gran resolución. Y aparte también traería un sensor de última generación. Lo que nos permitirá, pues, es sacar imágenes en paisajes y en lugares con baja luminosidad. Es decir, aunque la luminosidad sea baja, nos permitirá también sacar imágenes con una gran resolución. La batería también sería revolucionaria. Nos aportaría hasta un día entero de uso. Como veis, una gran batería que tendrá una gran capacidad de energía para un smartphone que promete y augura tener grandes características. Y por último, también comentaros que los últimos rumores, las últimas filtraciones de esta misma semana indican y destacan la gran capacidad de sumergir el smartphone. Es decir, vamos a poder sumergir el nuevo Samsung Galaxy S7 a una gran profundidad. Veremos si estos rumores se convierten en realidad. Pero, como acabáis de ver, los últimos rumores indican que sería un gran smartphone. Que tendría unas grandes características y novedades. Y todo esto se podría llegar a confirmar el día 21 de febrero. Día que se celebra la Mobile World Congress en Barcelona. Y ahí, seguramente, Samsung nos mostrará las características verídicas, las características confirmadas que podría llegar a tener el nuevo Samsung Galaxy S7. Pero, como veis, de momento solamente son filtraciones. Pero auguran que será un gran smartphone. Hasta aquí este vídeo, amigos. Espero que os haya gustado. Espero que os hayamos informado un poco más y que os hayáis entretenido con este vídeo de noticias de Habitantes TV. Y ya, por último, comentaros que le podéis dar un like si os ha gustado. Y también, si no os hais suscritos, os podéis suscribir aquí a este canal de YouTube. Habitantes TV, por aquí estaréis al tanto de las últimas novedades en relación al mundo de la tecnología. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!